Hola mi gente, aquí estamos con una chuleta de cerdo lavadita, fresquecita, aquí en agua en esta saldén, lista para sazonar. Le explico. Ají cubanela, ají gustoso, un ají picante, orégano y perejil y tres dientes de ajo hay ahí. Y nuestro ingrediente estrella, claro, la salsa de soya, aproximadamente tres cucharadas. Si le hace falta una pizquita más, usted prueba y rectifica. Un poquitín de sazón de polvo y rectificamos la sal. Todo eso que usted ve ahí solamente va a hervir hasta reducirse. Mire ahí, ya eso está reduciendo al máximo. Si usted tiene una olla es fresh, óigalo bien, póngalo y le garantizo que lo hará en la mitad del tiempo que yo lo estoy haciendo. Si yo estoy durando 40 minutos, usted durará 20 minutos con esto y estará listo. Así es que ya lo sabe. Y ahora unos vegetalitos para darle un poquitín de color. Reducir lo que les dije y listo. Está listo para comer. Así es que volvió a manjar el mayale. Hermoso, bellísimo, bellísimo. Dios le bendiga a mi gente. Un abrazo. Gracias. Bye, bye. Arrivederci. Bye. 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 ¡Gracias!